Muy buenas tardes, el gobierno centra su interés en desarticular la red que desde hace varios meses ha estafado a miles de familias a través del subsidio de alimentos del programa Súperate con Sumas Millonarias. Este miércoles el presidente Luis Abinader afirmó que sea quien sea que esté involucrado en el fraude será llevado ante la justicia. Sea quien sea, vamos a ir atrás de ellos para que se respete y ese dinero llegue a ustedes que son los que lo necesitan. El director del Gabinete de Políticas Sociales de la Presidencia, Tony Peñaguaba, reveló que su equipo acudirá este jueves a la Procuraduría General de la República para dar seguimiento al fraude por el que hasta el momento hay unas 10 personas apresadas. Tenemos una reunión, todo este equipo, la Procuraduría, para nosotros caerle atrás a todo lo que se ha robado, un dinero del pueblo dominicano, porque este gobierno no va a permitir eso. Y al mismo tiempo estamos trabajando en la reposición de las tarjetas de las personas que fueron afectadas por el fraude y la suplantación de las tarjetas, que como ya ustedes saben se han hecho 10 allanamientos en comercios vinculados. El presidente Luis Abinader encabezó hoy el acto de inclusión gradual de unas 300.000 nuevas familias al subsidio Aliméntate, tal como lo anunció en su discurso de rendición de cuentas. Con estas nuevas tarjetas se eleva la cobertura de este subsidio a 1.650.000 hogares. Por el momento es todo.